Carmen Patricia Ajanel Ramírez de 31 años y su cónyuge Gabriel Poma López de 40 fueron capturados en San Andrés Villa Secarreta Luleu cuando llevaban a un recién nacido que robaron en el hospital del Ix de Mazatenango. Agentes captores indicaron que al momento de la aprehensión la pareja salía de su residencia y al solicitar la documentación del menor, la mujer dijo que la tenían en Cuyotenango, pero luego cambió de versión lo que levantó sospechas. Gabriel Poma López al ver lo que sucedía dijo ser el padre del recién nacido, pero al ser indagado negó su versión. Al final la pareja confesó que habían robado al niño, en tanto Azucena de la Roca Mexicanos, madre del menor, agradeció a las autoridades por el rescate. Porque eso no sabe más el dolor de ser madre, más el dolor de ni perder a mi hijo. Gracias. 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 Gracias.